El Ajax dio un golpe de autoridad logrando una contundente victoria 3-0 ante el Valencia en Mestalla, por la jornada 2 de la Champions League 2019-2020. El partido arrancó de gran manera para el Ajax. Apenas corría el minuto 8 cuando Akinciyek sacó gran disparo poniendo el 0-1. Tras eso el Valencia buscaba responder y tuvieron su gran oportunidad al 22 cuando Edson Álvarez derribó a Guedes dentro del área para un penal. Sin embargo Dani Parejo terminó volando su disparo. Eso le terminó costando al Valencia cuando al 34 Don Iván de Beek sirvió a 15 promes que logró el 0-2. Los naranjeros estuvieron muy cerca de descontar con un poste incluido, pero se iban al descanso cayendo 0-2. Para el segundo tiempo André Nanna se vestía de héroe con buenas atajadas. Valencia apretaba, pero al 67 Don Iván de Beek apareció poniendo el 0-3, ya con la goleada consumada ambos sobrellevaron las acciones. En el otro partido del grupo el Chelsea ha vencido 2-1 al Lille, así el grupo H quedó con el Ajax como líder con 6 puntos, el Valencia y los Blues se quedaron con 3 unidades en esta Champions League. Ajaxieden volverá a la actividad el próximo domingo visitando al lado de Nagen la Redivisie.